tutorial de cómo tener por fin una cama nueva ya sé que muchas veces me han dicho ay vecina es lo primero que te deberías comprar pues hoy llegó el momento el gran día así que esta espalda descansará en peso no mentira pues ya está acostumbrada mi espalda es muy duro y lo primero que vamos a hacer es romper el buen toro no siento toro y eso ya ha estado curado ya lo hemos roto una vez así que vamos a abrir un huequito por ahí eso para no les voy a mostrar porque ya es tarde nos cambiamos de orfis y estamos listas así que este va a ser el oxit no me acostumbro tanto con mi cabello corto vámonos acompáñenme no sé siento que me veo como una señora un poco pero no importa y llegamos a la calle de los muebles aquí me estaba enamorando de muchas cosas y la casera me ha hecho prueba vale todo lo que tú quieras y aquí estamos probando si la cama aguantaba nuestro peso no les he grabado mucho porque tenía que escoger el mejor catre estaba de un lugar a otro pero si se pudo si se pudo y aquí estamos en la construcción y nos ponemos a trapear aunque todavía se va a ensuciar todo eso de escombros porque faltan algunas cosas pero no importa lo importante es recibir el catre nuevo en un lugar limpio ustedes de cuando me han empezado a seguir alguna vez se han imaginado que íbamos a lograr todo esto yo creo que no porque yo nunca esta es una de las primeras cosas que sí puedo decir es mío es mi catre bueno es nuestro catre de todos nosotros sí de verdad porque sin ustedes no estaría aquí de lo feliz armando este nuevo catre así como este catre en el único lugar que hurgado que limpiado hasta me sentado en él ha sido en la casa de mis ex patrones y ahora está aquí lo estamos tocando y podemos decir que aquí vamos a dormir esta va a ser nuestra nueva cama y aquí ya le estamos dando la prueba de la resistencia es que soy un poco pesada no sé qué pesa pero soy pesada y tengo miedo que romperlo y aquí estamos alucinando un poco imaginándonos cómo va a ser cuando duermamos o dormamos durmamos como se dice aquí y estas almohadas no podían faltar qué bonito es esa sensación de de sentir que estás obteniendo tus propias cositas que estás armando tus propias cositas de poco a poco desde cero y aquí ya me estoy imaginando cómo va a ser cuando ya estemos durmiendo aquí y aquí abajo también estaba viendo que aquí adentro no puedo esconder un amante digo cómo podría esconderlo sin si tú quieres una cama anti amantes donde nadie puede esconder nada abajo porque no hay campo esta es tu opción esta es tu solución mentira ya ahora sí olvidémonos de los amantes y pongámonos serios gracias a ti seguidor que desde el día uno has decidido seguir esta cuenta has dicho esta chiquita parece una loca pero le seguiré no sé algo tal vez pueda aprender muchas gracias todo esto es por ti muchas gracias post data así quedó el toro perdón perdón mil disculpas pero siempre hay que romper dice no hay que hacer el huequito nomás así quedamos roto